El carro en cuanto traiga GPS te carga a ti y a tu familia la chingada, ya los traigo bien ubicados y mi gente no se anda con chingaderas. A través de un smartphone, la sanguinaria y lejana voz del patrón trazó el destino de Javier, chofer de Uber, que yacía amordazado sobre los tapetes de la parte trasera del aveo. Previamente abordado por Jale, Vihon y Morrita, quienes solicitaron el servicio por aplicación en la calle Platino en la delegación Gustavo Amadero, aproximadamente a las 8 de la noche. ¿El chofer qué pedo? A ver, explícame bien la puta situación. ¿El chofer qué pedo? Morrita, 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 ¿cómo se llama? Tómale foto a ese culero al que traes atrás, la subes al grupo y dices que ya se accionó el desmadre. Morrita, desde el asiento del copiloto, atendí a las notas de voz por WhatsApp del patrón, quien los dirigía. Sobres, mija, nada más ahí sin piedad con ese cabrón cuando yo ordene, ¿va? Sin piedad con ese cabrón cuando yo ordene, denle una putiza a ese hijo de la chingada, denle una putiza, pero póngale algo. Bueno, tápenle bien el puto cico así a la verga, denle una verguiza, una verguiza y hágalo cantar si trae chip o no trae chip esa madre, pues. Hagan lo que es la firma de nosotros, tortúrenlo al perro para que hable. Se veía virgen, virgen de lampa, de un asesinato. Se veía inexperta, temerosa, morrita. Había pasado más de una hora desde el inicio del secuestro, a la altura de la estación de Metro La Raza, en la Ciudad de México, hasta que llegaron al motel Motors, en el Boulevard Colosio, en Pachuca. Viejón conducía, Jale sometía y ocultaba a Javier con todo el peso de su cuerpo, morrita de copiloto. Así ingresaron al motel por órdenes del patrón. Arrastraron a Javier hasta una habitación. El rostro de Javier, envuelto con cinta canela, golpeado, ensangrentado, se sumó a la galería de imágenes del grupo de WhatsApp del cártel. Morrita le quitó la cinta de la boca y le dio agua de una botella. ¿Hasta qué hora tienes el cuarto disponible, pues? Mátenlo, asfixienlo, hija. Lo van a asfixiar a ese cabrón. No filete, no putazos, no sangre. Asfixien a ese cabrón. Con el mismo cinturón de ese pendejo, ahorquenlo y pónganle una bolsa en la cabeza. ¿Sí? Asfixiado. Sangre que no haya, pues, para que no haya pedo. Tras revisar los teléfonos y la cartera de Javier, lo entendieron. No le iban a sacar nada. No había nadie que pudiera pagar un peso por él. Los cien pesos que traía eran la tercera parte de lo que había costado la habitación. La morra cuestionó cuál era el objetivo de chingarse a ese pendejo. Pedir un rescate estaba dentro de los márgenes de un aspirante a criminal. Pero, ¿matar sin sentido? Quizás empezaba a brotar un miedo o remordimiento. Pero era demasiado tarde. El jefe pedía un sacrificio. El desacato era traición. Esa noche, un cadáver se debía entregar. Miren, cabrones. Aquí los huevos no van a ser al gusto. Aquí las órdenes están dadas y están dadas por mí. Y si vamos a empezar de que quieren derribar pinche jerarquía, pues también díganme qué pedo y nos ponemos al topón, cabrones. ¿Sí? Ya están pertenecientes a este cartel, cabrones. Y no hay vuelta para atrás. Y si quieren ir de nalgas, pues van a ir con las pinches patas por enfrente, cabrones. ¿Sí? Jale, viejón. Explíquele a la morra. Aquí el biznes es el biznes. ¿Sobres? Y la lealtad es primero. Si a lo mejor se ponen al pedo porque dicen No es que no hay biznes ni nada. A ese güey no le vamos a sacar la lana. Es una prueba, cabrones. Es una prueba. Pero de todas maneras ya saben mucho. O sea, no tienen de a dos. O lo hacen o lo hacen. Porque si no, se los carga la verga. El jale que les voy a poner a cada uno de ustedes es tumbar cabezas, cabrones. Matar a alguien. Torturar a alguien antes de matarlo. Ese va a ser el jale que les voy a poner, pues. Es la pinche prueba para ustedes. Demostrar los huevos. ¿Cómo van a demostrarlo? Foto y video voy a necesitar, pues. Con la adrenalina de quien intenta matar a otro, salieron del motel a bordo de la veo. Dispuestos a soltar a Javier en algún paraje, sigue el que operaba. Zigzagueaban sobre una avenida que desconocían. Cruzaron al carril contrario apenas esquivando al auto con el que se iban a impactar. Javier no se callaba, aún con el jale encima y eso crispaba más los nervios. Todos los escucharon. Oír era una sentencia fatal. Iban a tener que pararse y apretarle bien la boca a ese cabrón. La lámpara alumbrándoles la cara, la boca tapada y el jale como cuerpo dormido. Hasta que Javier, con el último alarde de fuerza que tenía, le enterró los dientes en la espalda y se zafó. Casi con la garganta muerta gritó todo lo que pudo, aunque no lo escucharon tras los cristales semiempañados. Pero no fue necesario. Los policías entendieron su expresión de hombre torturado bajo el as de luz, antes de desfallecer y quedar tirado de nuevo sobre los tapetes. El último mensaje que Morrita mandó aquella noche era para el patrón, suplicando su intervención. El olvido en la cárcel pronto le respondió que no, que no le ayudaría. Gracias. Gracias.